El candidato a la alcaldía de Pueblo Bello, Saúl Mindiola, invita a todos los habitantes de Pueblo Bello a la gran manifestación por la verdadera transformación del municipio. Caminemos juntos por un mejor futuro. Muy buenos días, mi querido Pueblo Bello. Porque todos somos Pueblo Bello, caminemos juntos hacia un mejor futuro. Es la invitación que hoy le estoy haciendo a todo Pueblo Bellano, a todos los sectores sociales de este hermoso municipio. La campaña llega a su final en esta gesta de reivindicación de derechos. Este 19 de octubre te espero, quiero caminar contigo, quiero invitarte, porque juntos tenemos que construir realmente este futuro que hemos soñado. Vamos a encontrarnos en el parque lineal, en la pista, el lugar que conocemos todos como la pista, a las 8 en punto de la mañana, no falles. La cita es este sábado 19 de octubre. Y ha llegado el momento, Pueblo Bellano, ha llegado el momento y tú lo sabes, es la oportunidad. Te invito, quiero hacer extensiva la invitación a todos los sectores de la población, el sector rural, el sector campesino, el sector indígena. Ese día nos encontraremos y miraremos lo bello que es nuestro municipio, reunido al unísono con un mismo objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!